hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing aquí en mi canal fernando doll stories en esta ocasión traigo un unboxing muy especial porque es un personaje de brats que ya había comprado hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo pero no lo había querido sacar de su caja pero este hoy lo quise sacar de su caja porque quiero hacer como que espacio ya y tengo de repente como que cajas que en realidad no colecciono y quiero hacer ese espacio y como que una pequeña limpia entonces decidí que iba a sacar a este personaje de brats fuera de su caja para enseñárselos y de esa manera este hacer espacio y pues hacer este pequeño unboxing para ustedes aquí les voy a mostrar a este chico que es este cameron estas luces que bárbaro como estorban para los unboxings pero ya está haciendo de noche y con que no se ve muy bien aquí la luz en mi casa natural entonces tengo a este cameron que este cameron es de la reedición que sacaron de brats como pueden ver a las chicas las chicas de esta línea ya las tengo todas raya jay jasmine chloe sacha bueno no todas me falta una maya que salió también de esta línea de la reedición estas nada más me falta maya que aquí está cameron y pues por la parte de atrás viene así como diferentes imágenes de los accesorios que trae el personaje y vienen algunas fotografías y como pueden ver aquí tiene su cabello pues largo eso también este molde de caracos fue los que sacaron después de cameron bueno después de que salieron las brats este como 20 por así decirlo y la caja es muy sencilla pero me gusta mucho la caja me gusta mucho la forma en la caja de este lado trae este diseño también así como tornasol que dice cameron una patineta y aquí el logo de brats y aquí viene el chico con sus accesorios y este vean aquí arriba estoy lleno de tierra de que tenía esta caja guardada entonces ahorita lo que voy a hacer es sacar a cameron y voy a hacer un comparativo de las cajas de cómo era la caja conocer la redicción como es la caja nueva que salió del nuevo chico brats que sacaron hace poco con el molde vintage pero el relanzamiento también y voy a hacer un comparativo porque ya tengo a la muñeca fuera de su caja bueno cameron y voy a hacer un comparativo de las cajas esa es la caja de la nueva edición que salió de cameron la caja viene así y trae algunos accesorios como este collar que ustedes pueden ver aquí que no lo saqué y este peine es en color gris y por la parte de atrás trae como que las imágenes de las demás chicas y viene así como que una descripción de lo que es cameron y logotipo de cameron así como con fuego y en esta que es de las nuevas que salieron en aquella época de la redicción pues bien también el mismo logotipo viene con una ilustración así este de cameron y trae estos accesorios aquí se los voy a poner viene un collar parecido al que vimos es igual de hecho al del cameron que sobre hace poquito trae este que es una pulsera trae estos dos círculos cafés que ven aquí son los aretes para el personaje lo que se más es súper cool viene una pulsera con una cámara como para que grabar se supone como que las filmaciones del skateboard tiene este cartoncito que está aquí es una patineta que es como para simular que el personaje viene con patineta pero en realidad adentro la caja no había ninguna patineta pero que traes ver viene como este pedazo de cartón en esta foto donde ustedes pueden ver que es una patineta y me imagino que esta parte de aquí pues es como para simular eso y viene una bolsa de sabritas chips la cual es pues no es squishy es como plástico rígido esto de aquí y pues en la parte de atrás hay muchos besos y trae unos emoticones aquí al fondo de la caja y pues así es como venía la caja del que acaba de salir hace poco del 20 aniversario y es como venía la revisión creo que estos se hicieron en el 2015 2016 no tengo idea 2015 este cameron en 2015 y este es el que salió el año pasado entonces pues estas son las cajas en comparativos es más grande que la revisión del 2015 los accesorios no los voy a sacar todavía porque se me va a perder como estoy haciendo la limpia y se los pongo ya sé que se me va a perder alguno entonces los voy a dejar aquí por mientras y ya que haga el acomodo de todas estas pues ya saco los accesorios y se los pongo aparte venía con este peine es el color naranja es un peine muy sencillo pero el color naranja me gusta y ahora sí voy a hacer un comparativo de los dos personajes este es cameron de 2021 y venía con esos accesorios esta pulsera venía con el collar este gris de candado viene con el otro collar que es parecido al que se les voy a enseñar ahorita es parecido a este que viene aquí es el mismo collar y viene con esta gorra y estos lentes y aparte este cameron venía con un cambio de ropa y zapatos extra de hecho este estoy viendo que este cameron tiene aquí esta parte de aquí de cabello real así como no sé cómo decirlo pero como aterciopelado así con cabellito y su cabello largo como pueden ver aquí y la gorra y ese es el rostro que venía con ese camino y en la parte de este cambio de ropa no déjenme les muestro la parte de este cambio de ropa este cameron venía con un segundo outfit que es este que está aquí que le puse a este chico que no tenía ropa él y vean esta parte de aquí del cabello es como viene también este cameron y es importante porque te queda la comparación vamos a ver que el otro este no trae ese efecto y pues ok y así era el segundo outfit de este cameron y aparte venía con un póster que es este póster que está aquí ok y el cameron 2015 es este que ustedes van a ver aquí quiero que haga un comparativo de los rostros este se ve como más caricaturizado diría yo y este se ve como un poquito más real según yo se ve un poco raro este por el cabello y como les decía extrae aquí como esta parte de cabello extra como de verdad por así decirlo y este no es solamente trae pintura vean es pintura completamente y en la parte de atrás también lo que me gusta del color de cabello es que es como muy como como el color así de dos tonos como un rubio más oscuro y un rubio más claro y otra es súper súper duro súper tieso porque pues trae un montón de producto y pues es nada más con una buena lavada ya se le va a quedar así como que él el cabello más y más cool y trae esta playera que trae hay unas patinetas y vienen varios colores azul naranja y costuras verdes y trae este pantalón muy sencillo vean que es como de tiro largo el pantalón así pues como lo que se estaban usando así de skate y trae estos tenis de plataforma de color naranja el mismo color que el peine pues también sencillos y pues trae articulación en los hombros en frente y atrás puede hacer este los brazos las cabezas solamente la podemos ver hacia los lados las rodillas son así como que truenan poquito y hasta ahí se puede doblar y pues ya saben que los pies se les pueden cambiar los zapatos y qué más el cuerpo creo que es parecido el molde del cuerpo sí creo que es parecido sí de hecho es igual nada más cambia un poco el tono de piel este es más más claro este es más moreno pero pues el cuerpo viene siendo casi el mismo si no es que es el mismo solamente pues cambia como la pintura de la cara etc y este trae los orificios para ponerle los aretes con los que viene y este cameron no trae orificios de aretes y pues creo yo que son como que las diferencias que traía y vean cómo duró mucho dentro de su caja pues es 2015 chequen cómo se pegó aquí el cartón de la caja en el personaje y aquí también en el cabello así que se va a ocupar una buena lavada este cameron a pesar de que está nuevo pues si se pegó a la caja y pues esta es la review que quería mostrarles de este cameron y voy a mostrarles también pronto unas completas que hice de muñecas de segunda mano y cosas que me encontré así muy bonitas y también de otras muñecas de monster high que tengo en caja que también quiero sacarlas en cuanto termine de acomodar todo lo que estoy acomodando y pues nada estos son los dos cameron que yo tengo en mi colección 2015 y la revisión no tengo ningún cameron vintage del 2010 pero bueno estos son los que están ahorita en mi colección díganme ustedes en los comentarios cual de los dos les gusta más si creen que se parecen mucho el molde o no pero pues a mí los dos me gustan pero ya saben me gusta tener como que uno de los primeros que salió y de los nuevos como los mismos personajes pero de diferentes épocas sin estarlos repitiendo entonces aquí tengo estos dos 2015 y 2021 diferentes moldes y pues nada déjenme en los comentarios que les parecen esos dos personajes les gustaron o no les gustaron cual les gusta más y voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios y pues nada nos vemos en un próximo video de unboxing bye 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 bye